El año 28 La historia comenzó De un pueblo que obedece Lo que Jesús mandó Cuando Él subió a la cumbre En el monte así llamó Doce hombres escogidos Que a predicar envió En una misma mente Y un mismo parecer Sigamos el ejemplo Que Cristo nos dejó Ministros y ancianos Y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno En la iglesia de Dios Las puertas del infierno No han de prevalecer Contra la delicada Y bella hija de Sion Porque fue edificada En la piedra del saber El mutuo entendimiento Y la revelación En una misma mente Y un mismo parecer Sigamos el ejemplo Que Cristo nos dejó Ministros y ancianos Y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno En la iglesia de Dios Te oramos Señor Aleluya Llevando el Evangelio Fueron por la ciudad Por Montes y Collado Con esta comisión Echar fuera demonios Sanando enfermedad Volvieron muy felices Cumplieron la misión En una misma mente Y un mismo parecer Sigamos el ejemplo Que Cristo nos dejó Ministros y ancianos Y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno En la iglesia de Dios Y todos los hermanos Altyazón Salva Altyazón Altyazón ¡Gracias!